¡Acción por favor! No podíamos fallar y que esa final tenía que ser nuestra. Y si nosotros no ganamos aquella final después de lo de este agua de Bucarest, tendrá una depresión. ¿Cuándo se entera para vosotros dos si estáis en el once, si no? A mí me llamó el viernes a su despacho, dije de ahí porque yo no iba a convocar nunca, que vas a jugar el miércoles. O sea, que no queda así, no te dices. Pues para que el fin de semana te vaya desmentalizando, no hagas ninguna burrada, se refería a salir de noche, cuídate. Más o menos lo intuía, porque en el partido del fin de semana no fui titular. ¿Verdad que hubo lo de salir y disfrutar? Yo pasé una tensión, vamos, yo estuve, yo pasé una tensión días antes del partido, el partido, es decir, yo creo que estás al campo, y cuando estás al campo sí que es una liberación. Cuanto más relajado pueda salir en ese momento, con la tensión adecuada, pero sin nerviosismo. Ese mensaje al menos sí que a mí me quedó. El que marcaba ganaba, yo creo que lo veíamos claro desde el principio cómo iba el partido. La final fue igualada y al final la ganamos, pero porque nuestro espíritu estaba enfocado en que no se podía estampar. Que acaba el partido, ganar, liberarnos de este lastre que tenía el Barça, porque no había ganado, necesitaba ganar la Copa Europa para quitarse un poco ese peso de encima. Pero sí que nos quedó la sensación de que teníamos que haber ganado otra, haber ganado la segunda, haber ganado la de Atenas. En Atenas falló todo, éramos el Green Team, estábamos todos sacando pecho, entonces yo creo que íbamos de sobrados. Pep seguro que tiene que sentir en estos momentos que él vivió aquello, les tiene que servir lo que nos pasó a nosotros para que a ellos no les pase y consigan ganar. Yo creo que el Culebra es muy optimista, eso no quiere decir que la ganes, porque yo creo que va a tener enfrente un Manchester que está picado. Lo normal que pase con este equipo, lo normal sería que ganase. Esperemos allí, mucha suerte para el Barça, gracias a los dos.